Semana Santa era la semana, se llamaba Semana Mayor, la semana más importante del año, que empieza con el Domingo de Ramos. Y de hecho el Domingo de Ramos tendremos las celebraciones del domingo, añadimos una misa más para dar la posibilidad también a la gente que viene de afuera, de las comunidades, para bendecir los Ramos. La misa a las 7, a las 9 la animación y la procesión con el burro, con los niños toditos como señal de fiesta alrededor de la iglesia y de la misa campana y la bendición de los Ramos. Por la tarde también a misa 3 y media, 5 y media y 7 y media. Así que todos tienen la posibilidad de bendecir los Ramos y empezar esta Semana Santa. Seguiremos después todo el camino de la Semana Santa que tiene tantos momentos, ¿no? Lunes, Marte y Miércoles, cada noche representaremos un aspecto de la cuaresma, el valor del ayuno, el valor de la limosna, el valor de la oración. Jueves Santo tendremos la celebración solemne de la institución de la Eucaristía, con la misa a representación del lavatorio de los pies y la adoración hasta las 10 y media. Y en la misa bendeciremos los panes para todas las personas, sobre todo enfermas, que no han podido estar presentes para que les lleven con este pan bendito, un poco la señal de la bendición de Dios. El viernes, allí si está todos los días de la Semana Santa a las 7, habrá un momento de oración para todos los que quieren, para unirnos a toda la iglesia. Por la tarde, a las 2, las 7 palabras, momento de reflexión, como el mensaje más grande, el testamento de Jesús, que se resume en aquellas 7 palabras, la pasión y muerte a las 3, y de noche el Via Crucis por toda la ciudad. Este año hemos cambiado un poquito, se ha recorrido como la representación. Haremos, los que prepararán las estaciones, lo prepararán en vivo, ellos mismos, así que todo pasando pueden ver. Cuando llegaremos aquí a la laguna, así que todo pueden ver, porque hay el proseño, haremos la actualización del Via Crucis. A veces nos preguntamos, el Via Crucis es algo pasado, todos sabemos, pero hoy día en el Carmen, ¿cuál es el Via Crucis Jesús que muere y resucita? Lo que se está preparando, reviviendo un poquito la realidad de la violencia, de la droga, de las pandillas, de tantos chicos que se ven víctimas de la droga, de la violencia. Entonces queremos representar un poquito cómo Cristo sigue muriendo y resucitando en medio de nosotros. Hay sí esta realidad de violencia, de inseguridad, de corrupción, pero también siempre hay signo de esperanza. Y el Via Crucis es esto. De allí llegaremos a la última estación, será de la laguna a la iglesia, a la resurrección del Señor. Es sábado, lo mismo momento de oración, y a las nueve, como siempre, el silencio de María, los siete dolores de la Virgen, y por la noche, la gran vigilia pascual. Lastimosamente en el Carmen se da más valor al Viernes Santo que al Sábado Santo, mientras el Viernes sin el Sábado Santo no tiene sentido. Lo que da sentido al Viernes Santo es la resurrección. Pero Jesús que muere, puede haber siempre alguien que muere por uno, pero lo extraordinario de la fe es que Jesús murió por amor y resucitó, para indicarnos todo el camino, que después de la prueba del sufrimiento hay la alegría. Y en aquella noche, dieciocho adultos recibirán el sacramento del bautismo, como última etapa de este camino. Día de Pascua, a todas las misas como los domingos, representaremos la resurrección, y a las cuatro, la primera comunión de los adultos que se han preparado. Padre, la Semana Santa es una semana, días, para poder reflexionar también ante tantas situaciones que se están presentando. Usted lo ha dicho, Jesús muere, luego viene la alegría de la resurrección, y como hermanos menores de Él, también tenemos que sentir ese dolor, pero también esa alegría. Porque una vez, ustedes lo mencionaron, no hay algo más peligroso que la desesperanza. Mientras exista la esperanza, hay vida, y mientras Dios esté con nosotros, y nosotros nos fiancemos a Él, pues las cosas pueden cambiar, y para muchas cosas interesantes en la vida, más que todo en la vida espiritual. Seguramente, y nosotros que tenemos la dicha de tener a la Virgen como patrón y reina de nuestro cantón. La Virgen, creo, como madre, la lectura de ayer decía, si también una madre se olvida de su hijo, como lastimosamente acontece en el Carmen, que tantos padres y madres, que no merecen el nombre de padre y madre, abandonan a su hijo. La Virgen que dice, yo nunca abandonaré a mi hijo. Y es bonito, porque la Virgen nos da siempre esta seguridad. Lo hemos visto en el terremoto, lo hemos visto en la pandemia, lo vemos también en esta situación, cuantas personas preocupadas por las extorsiones y toditos, claro que se callan por el miedo, pero decir por lo menos que la Iglesia levante la voz y nos invita a no desanimar, que siempre la Virgen está con nosotros, y nosotros que tenemos estadística, lo hemos dicho también allá, el cuarto aniversario, el lunes pasado, de la colocación de la imagen de la Virgen. Hemos pedido a la Virgen que todos estos grupos criminales de pandilla te pongan las armas y se den cuenta que se puede construir en la verdad, en la justicia, en la fraternidad, un Carmen diferente, un Carmen mejor.